Y siguiendo con más información, la Administración Departamental ha sido mediadora entre las empresas petroleras y la comunidad y trabajadores que protestan en las Acacias, Arauquita. Gobernador asegura que las empresas petroleras le han tomado del pelo a la comunidad. La Administración Departamental desde hace cuatro meses viene mediando entre los manifestantes y las empresas petroleras, pero el Gobierno Departamental ha sido tomador del pelo por parte de las empresas petroleras. Nosotros desde hace cuatro meses hemos venido mediando para esta situación, pero nosotros hemos sido burlados, incluyendo al gobernador de Arauca. En la última toma que se hizo sobre el kilómetro 24 y el kilómetro 2 puntos, yo logré mediar y se levantaron la protesta, bajo el argumento de que una vez se levantaba la protesta, se sentaban a dialogar. Tristemente, la empresa petrolera y especialmente su filial Zenit, Ecopetrol y Zenit, en lugar de avanzar en un proceso de concertación, lo que aumentaron fue la conflictividad en la región. Y hoy yo lo sigo denunciando y se lo pedí al ministro, al viceministro del Interior, porque mucho más triste es que hablo con el viceministro del Interior y me señala que hay una carta pedida por las mismas empresas Ecopetrol y Zenit para no mediar, porque se considera que es un problema de tipo laboral. Yo lo señalaba que es mucho más grave que la relación entre una empresa del Estado y una relación entre la comunidad vuelva hoy simplemente en un atributo más para alimentar discursos de guerra. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, dijo que atropellar a la comunidad para recuperar el espacio lo que causó fue un daño ambiental. Atropellar o tratar de tomar o controlar o evidentemente acciones militares y acciones policías para tratar de avanzar en la recuperación de un espacio para una bomba de tiempo, porque es que eran unas piscinas llenas de más de 2.600 galones o barriles de petróleo, pues eso es una bomba de tiempo que era peor que lo que pasó en Machuca y lo que pasó en otras zonas. Había que entrar, pero lo más grave es que la argumentación o el elemento que fue propiciador para que se tomaran estas vías de hecho, pues no han sido posibles con un Estado que alega levanten vías de hecho mientras no se dialoga. El primer mandatario de los araucanos manifestó que él fue el mediador en la primera protesta, pero también le quisieron cargar la protesta de Gibraltar. Cuando logramos mediar y que se levantaron estos sitios y se logró reparar el oleoducto, luego el argumento es que Gibraltar, hasta que Gibraltar no se fuera a entregar y no fuera permitido, quiere decir, como lo señalaba entonces, que el gobierno, el departamento de Arauca, se terminó siendo el espacio territorial y el teatro donde la conflictividad entre una empresa de petróleo, pues simplemente se tenga que expresar, porque si vamos a depender entonces, es que ahora es un elemento que está en Boyacá o norte de Santander y mañana va a ser porque se tomaron el Chocobo, se tomaron todos lados para poder avanzar, mucho más grave. Entonces mi petición formal, tal como lo he señalado, es que nosotros seguiremos siendo mediadores porque es un problema de conflictividad entre una empresa estatal y la comunidad. Por último, dio a conocer cuáles fueron los orígenes de esta protesta contra las empresas petroleras por parte de la comunidad y los trabajadores. Se acabó el año pasado el uso de la servidumbre. ¿Eso qué significa? Que se tiene que negociar la servidumbre por el paso del oleoducto. Es una cosa lógica. Segundo, se cambió el operador que tenía Ecopetrol, Ismocol o mismo Ecopetrol, donde a unas personas que son soldadores, 10 personas, imagínense, no se pusieron de acuerdo porque finalmente usted tenía una convención y esa convención garantizaba un monto, como si usted estuviera trabajando con una empresa y de pronto le dicen, ¿sabe qué? Hoy, esa convención que tenemos los dos, no se la voy a respetar porque se la entregué a otro operador y el operador dice, yo desconozco la convención y arranca con unos precios por debajo. Pues entonces, lo primero que debieron fue haber concertado con la gente porque simplemente se generó una conflictividad que ahí está sobre ese lado. El gobierno departamental envió un documento al gobierno nacional para que ellos sean intermediarios ante las empresas petroleras y la comunidad que protesta.